Toda novela pertenece a una tradición pero aporta una nueva creación. Esta relación de tradición y creación siempre me ha llamado mucho la atención, uno no escribe desamparado, sin techo, sino que viene de alguna parte y quizá conduzca a otra. Yo quiero hacer una memoria de un primer viaje que hice a Europa cuando tenía yo 21 o 22 años. Me embarqué en un barco de la Holland America Line que salía de Veracruz y tomaba 19 días para llegar a Rotterdam. Muy lento el viaje porque era un barco carguero que solo admitía 12 pasajeros, 13 se consideraba muy mala suerte. Pero había un aire de mala suerte simplemente bajando al comedor, cosa que hacían unos tres veces al día. Pues a la entrada del comedor había un enorme cuadro de un desastre naval holandés. Gracias. 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 Gracias.